En el mes de octubre, en Chirinche Bajo, en Salcedo, nace esta Warmi, este Mujero, y en el mes de octubre, vamos a inscribirle, mi candidatura, con quien mismo voy, con quien pactaré, apucha que digo, con quien mismo iré, porque presidenta, yo quisiera ser, si llega a ganar, si llega al poder, le doy sortigazo, al que venga a joder, y a los que me digan, bronquista, que ven que me digan en la cara, Warmi, ya le meto a su guayuctazo. María Lulú, no seas así, bailas con la izquierda y la derecha también. María Lulú, me llaman así, yo bailo con todos, con todos menos con uno. María Lulú, bailaste con Lucio, y ahora el viejo lazo, te ha de coquetear. Parece que voy a marchar con el Paco, digo marchar porque es mi lindazo, mal pensado. Si algo te hace falta, pídele a los gringos, dices que son amigos, no te han de negar. Ojalá ven pocas, con un buen binomio, con el de Alpín Quispe, no me han de ganar. María Lulú, no seas así, bailas con la izquierda y la derecha también. María Lulú, me llaman así, porque presidenta yo quisiera ser. ¿Qué me ves con esa cara de mundo? ¿Qué arco, votarás por mí? María Lulú, me llaman así, bailas con el